Pero mucha atención porque Argentina se ha convertido en el primer país de Latinoamérica en decretar cuarentena obligatoria. Esto fue un anuncio que hiciera el presidente de Argentina, Alberto Fernández, la noche de este pasado jueves, a toda Argentina en cadena nacional. Indicando que a partir de las cero horas de este viernes 20, comenzaba en todo el territorio argentino la cuarentena total obligatoria. Y que se extendía hasta el 31 de marzo. Incluso habló que se podría extender aún más dependiendo de cómo estarían los resultados de casos de COVID-19. Recordemos que en Sudamérica Argentina ha dado a conocer un montón de datos bastante alarmantes en relación a la cantidad de personas contagiadas en los últimos días. Esto obligó al presidente de Argentina, Alberto Fernández, a decretar cuarentena obligatoria a partir de las cero horas de este viernes. Es decir, nadie sale, nadie entra y por supuesto nadie circula en las casas, nadie va a trabajar para poder de esta manera contener. Es el primer país en Latinoamérica en decretar cuarentena obligatoria a partir de este viernes a las cero horas hasta el 31 de marzo. Gracias. 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 Gracias.